Yo, Javier Gerardo Miley, juro por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina y observar y hacer observar fielmente en lo que de mí depende la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!